Yo debo que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la casa, allá voy, pa' abajo, y me lo busco Y me meto, y me toco en la silla, y me tiempo, y te se la roba, y me la quito Y me toco en el agua, en el agua No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye, ay, me quiere gobernar Mira, ay, me quiere gobernar Oye, ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo, la corriendo Y yo debo que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Óyeme, mi negro ¿Qué pasó? Te vine a buscar A mí Yo quiero votar ¿Y qué le hacemos? Y el mambo bailar ¡El mango! ¡El mango, el mango, el mango! ¡El mango, el mango, el Germany! ¡El mangoé! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.